Tengo mis labios cansados de recorrer tu cuerpo Tengo mis dedos mojados de tocar tu sexo por dentro Tengo mis manos temblando y un loco deseo De hacerte el amor, de hacerte el amor No sabes como he esperado tener este momento Te juro vida seré tu único dueño y maestro Quiero volar como nunca nadie lo ha hecho Y te gustará 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 Dos horas entre los espejos y esa cama grande Dos horas acabando un vicio de un amor con hambre Dos horas respirando ganas Piel con piel Solo piel con piel Dos horas tratando mi boca como serte entera Tratando de encontrar el punto que te desespera Dos horas encendiendo el fuego Piel con piel Piel con piel Solo piel con piel Dos horas como animales Des Spectas como nadie Tanto loco para celos Tanto loco para celos routesako piel Piel con piel Solo piel con piel Dos horas como guerreros Tanto las isclas como peganos Rpendiendo el evolutionary Tú digo que yo solo trabajo Tanto loco para celos Con quien vas a jugar de noche cuando te despiertes A quien vas a pedir que toquen tus pechos calientes A quien vas a decir que te haga el sexo despacio Como te gusta a ti, como te gusta a ti A quien vas a buscar que besen tus mejores partes A enseñarle como a mi, como hay que tocarte A quien vas a mostrarle ahora, tu cuerpo despues de dañarte Como me gusta a mi, como me gusta a mi Dime quien, que es el amor, quien esta ahora donde estuve yo Quien lo hace por mi, quien sueña ahora donde yo dormi Dime quien, que es el amor, quien esta ahora donde estuve yo Quien lo hace por mi, quien sueña ahora donde yo dormi Dime quien, que es el amor, quien esta ahora donde estuve yo Debe ahí, aguante, beso para todos